La próxima semana verás lo inimaginable, el regreso para Política. Ahí está el nicaragüense, David Obregón, ahora a la izquierda, con pantalón blanco y azul. En la bandera nicaragüense, con pantalón completamente blanco y política. Para Obregón, era su cuarta pelea de este año. En febrero le ganó el mexicano Fernando Jaguar Jiménez Pornocato en el segundo. En julio venció al jamaiquino Anthony Osborne por decisión en seis. En su última pelea, el 7 de octubre, le volvió a ganar a Osborne por la pelea de revancha. Y en esa ocasión fue por decisión técnica del grupo. Obregón es un buen boxeador, eh. Tiene buen estilo, buena pegada. El muchacho muy pulido, llegó pulido desde los aficionados. Los aficionados tuvo un tremendísimo récord de 157 peleas ganadas y solamente tres perdidas. El único tropiezo como profesional lo sufrió el año pasado. Lo perdió frente a Humberto Cago Chap por decisión en seis rounds. Eso fue el 17 de diciembre del año pasado. El trabado bien cuarto. Como se tiene que hacer. ¡Oh, el derechazo, Obregón! Por su parte, Oscar Rivera, el boricua, en su segundo combate de este año. La única otra pelea que efectuó en el 2005 fue en septiembre. Y perdió por decisión en cuatro saltos frente a José Correa. Estaba castigando fuertemente. Obregón ahora, buen gancho de izquierda a la cara. De Rivera. Un tremendo ataque al cuerpo por parte del boxeador de Chontá de Nicaragua. Allí en su abre indicándole que cuidado con la cabeza. Vemos atrás, en lo profundo, a un aficionado con la bandera nicaragüense. Se falló con la derecha a Obregón, pero repostó rápidamente Rivera. Se ve muy difícil. Rivera estaba quejándose de un golpe bajo. Un tremendo derechazo. Vio a Obregón metió una derecha al boricua también por Obregón. Un tremendo castigo al cuerpo. Nadie lo daba. No sé si no fue bajo la boca abajo. Un poquito bajo, ¿no? Bueno, están decretando ya. Victoria porno acá. Ahí está celebrando. David Obregón. Suo a un triunfo. Era una tremenda herida en la frente. Están protestando. Irían. Próximo hard este personaje. Esa juega en la frente.